Nos gusta el fútbol es una enciclopedia ilustrada con fotografías y dibujos ideal para todos los que están locos por este deporte. Se trata de un compendio de datos sobre los mejores jugadores de todos los tiempos, actuales e históricos, y también sobre los campeonatos más apasionantes. Tienes muchos datos curiosos sobre los equipos y un análisis exhaustivo de los partidos más importantes de este deporte. No te lo pierdas. No te lo pierdas.